¿Y esta? ¿Quién es? Sofía. Mi ex-mujer. Del pasado. Quiero que brindemos por Sofía y Rimini, que hoy cumplen 12 años juntos. Frida, hay algo que te tenemos que contar. Rimini y yo nos estamos separando. Chau. Faltan las fotos. ¿Qué vamos a hacer con las fotos? Decime que me odias, que te gustaría lastimarme, que te enamoraste de otra mujer, pero no me digas que te estás olvidando de mí. Me miras como si vieras un fantasma. Pará, Sofía. Llámala, Sofía. No la vi bien. No me llamás, no me contestás los mensajes. ¿Por qué haces tantos esfuerzos para evitarme? Mirá, Sofía, el pasado es un bloque. Es... No se puede dividir. ¿Puede tener un hijo? ¿Sin mí? ¿Vas a tener un hijo sin mí? ¿Qué te crees? ¿Que podés salir así, libre, por la vida, como si nada hubiese pasado? Subiste un hijo con otra. Sos un traidor. Tú no podés ser tan basura, tan mierda. ¡Ay, no! ¿Qué tal me queda? ¿Vas a pagar, Límite? ¡Mírame cuando te hablo! Soy yo, Sofía. Todo lo que tenías, ya lo perdiste. ¿Te acordás? No podés vivir sin ella. ¡Está loca! ¡Está loca, no! ¡Está loca, hasta loca! ¡Está loca! Gracias por ver el video.